y la semana pasada usted debe recordar hermano hermana que estuvimos hablando acerca de ese sermón del monte y de esas bienaventuranzas que nos enseñó nuestro señor Jesucristo y en realidad vimos que eran nueve bienaventuranzas las últimas dos eran muy parecidas se podían agrupar en una misma entonces eran ocho tremendas enseñanzas de parte de Dios de parte de nuestro señor Jesucristo para nuestras vidas que el día de hoy vamos a continuar con la quinta en adelante pero pero para para estudiarlas me gustaría como introducción como preámbulo recordar un poco lo que fueron las primeras cuatro bienaventuranzas estábamos leyendo que el pastor Max Lucado nos decía que estas bienaventuranzas eran como una secuencia de eventos en nuestra propia vida en ese encuentro que teníamos nosotros con nuestro señor Jesucristo y podíamos nosotros ver estas bienaventuranzas como ese crecimiento espiritual que vamos teniendo cuando llegamos al señor cuando aceptamos a nuestro señor Jesucristo como nuestro salvador y a través de esa fe en nuestro corazón y de esa confesión con nuestra boca entonces llega esa salvación a nuestras vidas y decía la primera de las bienaventuranzas en el capítulo 5 de Mateo si me ayuda a abrirlo por favor capítulo 5 de Mateo dice la palabra de Dios en el versículo 1 Mateo 5 1 dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y sabes hermano estas primeras cuatro bienaventuranzas enseñanzas profundas de Dios para nuestros corazones las estudiamos la semana pasada y en ese estudio de la semana pasada veíamos lo que verdaderamente significaba cada uno de estas enseñanzas cuando el Señor Jesucristo nos habla de los pobres en espíritu son aquellos hombres mujeres que reconocemos nuestra necesidad de Dios dice la palabra de Dios que había un fariseo que oraba consigo mismo no llegaba su oración a Dios y dice aquellos que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los demás esa es la definición de aquellos que no son pobres en espíritu son aquellos que confían en sí mismos como justos y además menosprecian a los demás la palabra de Dios dice que ese varón oraba y decía Señor te doy gracias que no soy como los otros hombres sino que yo soy bueno que yo hago todo conforme a la ley y sin embargo dice que había un publicano que ni siquiera quería alzar el rostro delante de Dios y le decía Señor se propicio a mí que soy pecador y dice el Señor Jesucristo a través de esa parábola que el publicano el pecador bajó justificado antes que aquel religioso que se sentía bueno sabes la palabra de Dios nos dice que tenemos nosotros que reconocer esa necesidad que tenemos de Dios podemos nosotros ser esas personas soberbias que creen que le pueden todo que no necesitan de Dios pero aquel que necesita de Dios aquel que sabe en su corazón ese verdaderamente va a ser fuerte en el Señor porque la palabra de Dios dice cuando soy débil entonces soy fuerte porque dejo el poder de Dios actuar en mi vida hermano necesitamos nosotros hermanas ser aquellos pobres en espíritu que reconocemos Señor yo necesito tu dirección yo necesito tu perdón yo necesito Señor de tu reino sobre mi vida en el nombre de Jesús primera bienaventuranza a los pobres en espíritu la segunda decía el Señor Jesucristo bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y no nos está hablando de aquellos que lloran a los hombres para manipularles no está hablando de un niño quizá que en su mala crianza empieza a llorar no es eso a lo que se refiere no es el llanto el llanto el lloro que se refiere en nuestro Señor Jesucristo es aquel que se hace frente a la presencia de Dios no es para manipular a un hombre o para buscar el favor de una persona sino es para buscar la presencia de nuestro Dios y hay dos llantos que veíamos la semana pasada que son aquellos que verdaderamente está hablando el Señor Jesucristo en la bienaventuranza y esos son el llanto del arrepentimiento nos enseñaba la palabra de Dios la semana pasada en segunda de Corintios 7 que una persona dice la palabra de Dios que el arrepentimiento causa una tristeza pero no es una tristeza de acuerdo al mundo que produce muerte sino es una tristeza de acuerdo a Dios que produce arrepentimiento y vida y hermano cuando nosotros podemos ir a la presencia de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados y llorar delante de la presencia de Dios por ese manto de perdón a eso es a lo que se refiere el Señor Jesucristo también hermano hermana sabes hay una oración que es la de la sanidad interior muchas veces en nuestros encuentros en nuestro reencuentro como el que vamos a tener dentro de ocho días hay un tiempo para la búsqueda de la presencia de Dios en sanidad porque cada uno de nosotros hemos pasado por tiempos difíciles tiempos de heridas tiempos donde nuestro corazón ha sido defraudado quizá por alguna persona y eso dejó una marca en nuestros corazones cuando cuando podemos ir a la presencia de Dios y sanar esos son los bienaventurados que lloran y que reciben consolación de parte de Dios los terceros a la tercera bienaventuranza que estudiamos la semana pasada fue bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad la mansedumbre hermano hermana es dejarse guiar por Dios en esa secuencia de eventos cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y hay una ministración de parte de Dios tanto para el perdón de los pecados y el arrepentimiento como para la sanidad interior lo que viene después es que nosotros hagamos conforme a la palabra de Dios leíamos la semana pasada que el que oye las palabras del Señor Jesucristo y las hace se compara a alguien que hace su casa cavando profundo y pone sus cimientos sobre la roca entonces su casa está firme y aunque vengan los temporales permanece firme pero el que oye las palabras y no las hace dijo el Señor Jesucristo lo semejante es aquel que hace su casa sobre la arena sin fundamento y cuando golpean los ríos, las olas, los vientos es grande la ruina tenemos nosotros que aprender a hacer la voluntad de Dios cuando nosotros aprendemos la voluntad de Dios en ese momento y la ponemos por obra en ese momento somos bienaventurados dice la palabra de Dios porque ellos recibirán la tierra por heredad sabes hermano te va a ir bien en esta tierra muchas veces creemos que las bienaventuranzas y las bendiciones de Dios son para cuando después de nuestra muerte pero sabes desde esta tierra aquel que se deja guiar por el Señor empieza a ver las bendiciones de Cristo en sus vidas no debemos ser oidores olvidadizos de la palabra sino hacedores en el nombre de Jesús la última de las bienaventuranzas que vimos la semana pasada el Señor Jesucristo nos decía bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos dice la palabra de Dios serán saciados cuando una persona busca la presencia de Dios ya no es solamente buscar esas manos y esa bendición de Dios como un Dios dador sino es cuando alguien busca su corazón cuando alguien quiere ser un hijo de Dios un íntimo de Dios cuando buscamos su rostro cuando queremos pasar tiempos con Él cuando ya no es necesaria una calamidad o un problema para ir en oración sino que podemos nosotros buscarle todos los días en alegría, en bendición buscar a Dios como nuestro Padre es aquel que entiende que es un hijo de Dios y que ahora habita en la casa del Señor esas fueron las primeras cuatro bienaventuranzas que estudiamos la semana pasada y vamos a continuar en el versículo 7 Mateo capítulo 5 versículo 7 dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia sabes hermano cuando cuando empezamos nosotros a ser transformados por la presencia de Dios la palabra de Dios nos enseña nos dice que nos volvemos a imagen y semejanza de nuestro Señor inclusive la palabra de Dios dice que Él nos predestinó a que fuéramos hechos imagen de su Hijo que nosotros nos parezcamos al Señor Jesucristo y sabes una de las grandes características de Dios y que Dios mismo nos ha mostrado en nuestras vidas a nosotros mismos a cada uno de nosotros es la misericordia y el perdón en esta secuencia de pasos de transformación de vida llega a un punto en que el hombre el ser humano, la mujer conociendo a Dios se enfrenta a tener que perdonar a aquellas personas que lo hirieron ya Dios lo sanó ya lloró en su presencia y empieza a conocer la presencia de Dios empieza a tener hambre y sed pero Dios lo lleva a un punto de donde tiene que sanar su corazón para poder ser un siervo de Dios y esa sanidad es aún más profunda es una persona que puede llegar a perdonar las heridas a perdonar a la persona que le lastimó yo quisiera pedirle de favor estamos ahí en el capítulo 5 de Mateo solamente dele la vuelta a la página al capítulo 6 de Mateo Mateo capítulo 6 y vamos a leer esa oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el versículo 12 y de ahí nos vamos a saltar al 14 dice Mateo 6 12 dice y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores dice y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores versículo 14 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vuestro vuestro Padre celestial a vosotros más si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas fíjate hermano que pone nuestro Señor como un requisito para recibir el perdón de Dios el que nosotros perdonemos y lo tenemos que imaginar de esta manera el Señor Jesucristo nos lo enseñó imagínate que una persona tiene una gran deuda contra un hombre muy poderoso un rey una deuda de millones de pesos y se acerca a él y le dice el rey sabes que he decidido perdonarte tu deuda ya no me debes nada saliendo él muy contento de la presencia del rey se encuentra con alguien que a él le debía unos cuantos miles de pesos y tomándolo del cuello le dice págame todo lo que debes escuchando el rey bueno lo llama a cuentas y le dice porque si yo te perdoné tanto tú no puedes ir y hacer lo mismo y perdonarle a él sus deudas entonces dice la palabra de Dios que esa persona la deuda fue regresada a él sabes hermano Dios nos ha perdonado más a nosotros de lo que nosotros tenemos que perdonar a los demás y cuando hemos recibido el amor y el perdón de Dios y no sólo eso hermano cuando nos damos cuenta que el Señor Jesucristo para perdonarnos y para reconciliarnos con él mismo tuvo que dar su vida su sangre él no fue el agresor nosotros fuimos los que agredimos al Señor con nuestro pecado nosotros le dimos la espalda y sin embargo fue él el que pagó por nuestros errores y por nuestros pecados en la cruz sabes hermano cuando aprendemos ese amor tan grande no podemos nosotros ir por la vida sin perdonar a los demás sabiendo que fuimos perdonados de esa manera que costó tanto nuestro perdón que Dios nos perdonó grandes deudas y nos dejó limpios con su sangre no podemos nosotros retenerle a los demás sus pecados sus agravios en contra nuestra debemos nosotros ser como es Dios y dice la palabra de Dios bienaventurado los misericordiosos si regresas ahí al capítulo 5 porque ellos alcanzarán misericordia es exactamente lo mismo que nos enseñó nuestro Señor en la oración perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido porque si un hombre no perdona a los que le han ofendido tampoco su padre lo perdonará dijo el Señor Jesucristo pero si perdonamos entonces nuestro padre nos perdonará el que es misericordioso alcanzará misericordia es otra forma de decir lo mismo tenemos nosotros que ser hermano hermana esas personas de perdón hay veces que en nuestro corazón hay ofensas tremendas hay cosas que nos han hecho nos han herido personas que debían bendecirnos o cuidarnos si por ejemplo el adulterio de un cónyuge el abandono de un padre si personas que les habíamos dado la confianza y sin embargo nos defraudaron cada uno de nosotros debe aprender a perdonar de todo corazón porque a través de perdonar hermanos suceden dos cosas primero tu corazón está limpio y está listo para poder ver a Dios está listo para poder ver a Dios y para poder recibir su unción su poder y también sabes una cosa hermano estamos listos también para servirle es muy difícil que una persona con el corazón herido pueda dar fruto en el Señor se necesita un corazón limpio un corazón que ha perdonado para poder dar fruto en el Señor aquella persona que está amargada aquella persona que está llena de odios llena de rencores muy difícilmente va a poder dar fruto en el Señor pero aquel que ha perdonado de todo corazón esa persona va a dar fruto en el nombre del Señor Jesucristo bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia versículo 8 Mateo 5 versículo 8 dice bienaventurados los de limpio corazón porque ellos si verán a Dios bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios fíjate cómo Dios nos va preparando y todas estas bienaventuranzas verdaderamente como lo explica el pastor Max Lucado en su libro tienen una secuencia aquella persona que ha perdonado entonces tiene un corazón limpio y entonces puede ver a Dios podemos empezar a ver a Dios a través hermano de la oración a través de sus respuestas poderosas sobre nuestra vida a través de su gloria sobre nuestra familia a través de la restauración que Él hace y no solamente ahí sino nos volvemos siervos de Dios y empezamos a predicar el evangelio a aquellas personas que están a nuestro alrededor y vemos cómo Dios los bendice y nos llena de alegría y vemos cómo Dios llega a una casa que estaba llena de tinieblas de pleitos de ira de gritos y de repente llega la presencia de Dios y todo es transformado y todo es bendecido y entonces se llena nuestro corazón de gozo porque vemos la gloria de Dios vemos la gloria de nuestro Padre nos muestra Dios su poder nos muestra Dios su amor en el nombre de Jesucristo bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios yo le quiero pedir que deje ahí un papelito deje ahí una pluma en Mateo capítulo 5 pero que me acompañe rápidamente a dos salmos el primero que vamos a leer es el salmo 15 si me acompaña por favor al libro de los salmos el salmo 15 y luego vamos a leer también el salmo 24 porque nos habla de estos limpios de corazón que habitarán en la casa de Dios que verán a Dios como dice la palabra de Dios los de limpio corazón verán a Dios esa vida en santidad esa vida que ya no tiene rencores esa vida que ya no tiene amor por el mundo eso es la vida en santidad ese es el corazón limpio que puede ver a Dios imagínese nuestro corazón hermano en lo que busca este versículo de salmo 15 usted tiene que imaginar su corazón que es como su ventana espiritual al mundo espiritual pero si su corazón está sucio por el rencor por el pecado por la maldad usted no alcanza a ver es como si ese vidrio estuviera sucio estuviera empañado y no alcanza a ver a Dios pero cuando llega la sangre de Cristo y se limpian esos pecados cuando llega la misericordia de Dios y nos perdona de nuestra maldad y al mismo tiempo nosotros también podemos perdonar a los que nos han ofendido entonces ese vidrio por el cual podemos nosotros ver el mundo espiritual y ver a Dios y ver sus obras ahora es claro y se nos hace claro lo que vemos muchas veces estamos hablando con una persona de las cosas espirituales y no nos pueden entender porque porque no tienen acceso a ella no la están viendo pero cuando verdaderamente limpiamos nuestro corazón en la sangre de Cristo podemos ver la gloria de Dios podemos ver la manifestación del poder de Dios en nuestras familias en nuestras casas y dice el salmo 15 versículo 1 Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón el que no calumnia con su boca ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado pero honra a los que temen a Dios el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho el que hace estas cosas no resbalará jamás quien habitará en la presencia de Dios en el monte santo aquel que tiene integridad y verdad en su corazón si me ayuda a ir unos cuantas páginas adelante al salmo 24 por favor unas cuantas páginas adelante el salmo 24 habla de los limpios de manos si versículo 1 dice de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos versículo 3 quien subirá al monte de Jehová y quien estará en su lugar santo el limpio de manos y puro de corazón el que no ha levantado su alma cosas vanas ni jurado con engaño él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación tal es la generación de los que le buscan de los que buscan tu rostro oh Dios de Jacob vemos entonces dos salmos el 15 y el 24 muy muy parecidos si quien subirá al monte de Jehová quien habitará en su lugar santo aquel que tiene limpio sus manos y puro su corazón y de esto se refiere nuestro Señor Jesucristo si nos regresamos a Mateo 5 cuando nos dice bienaventurados los de limpio corazón hermano hay dos cosas de las cuales tenemos que cuidar nuestro corazón porque lo ensucian el pecado y también el odio o la amargura la falta de perdón son dos cosas que ensucian nuestro corazón y lo tenemos que cuidar el pecado el pecado sexual el pecado de mentira el pecado de robo transgredir las leyes de nuestro Dios eso ensucia nuestro corazón y otra cosa que ensucia nuestro corazón es la amargura el resentimiento la falta de perdón el odio la sed de venganza todo eso hace que no podamos ver a Dios pero por el contrario el del limpio corazón aquella persona que le dice Señor en el nombre de Jesucristo yo quiero tener ese corazón limpio aquel que ha llorado en la presencia de Dios por sus pecados por su sanidad interior aquel que ha sido misericordioso como nos enseñaba en las bienaventuranzas y ha perdonado de todo corazón ese hermano ese verá verá a Dios versículo 8 bienaventurados los de limpio corazón porque ellos ellos verán a Dios seguimos por favor con la siguiente bienaventuranza que está en el versículo 9 bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios hermano cuando una persona ya pasa a ese grado sobrenatural de ver la gloria de Dios y el poder de Dios se vuelve un siervo de Dios y un siervo de Dios es un pacificador y es un pacificador en dos dimensiones te lo puedo decir así reconciliando a las personas con Dios presentándoles a ese Dios bueno leíamos la palabra de Dios y anote este versículo en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 hace tres semanas lo estudiábamos acerca de que tenemos nosotros que predicar el evangelio y nos recomendó Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación como si Cristo rogase por medio de nosotros reconciliaos con Dios un pacificador hermano hermana es aquella persona que trae paz en donde había división si había una persona peleada con otra un pacificador es el que los puede traer a la mesa y es un intermediario para que esa persona se arreglen esas dos hermanos ese esposo y esa esposa se puedan arreglar entonces podemos nosotros ser en dos dimensiones primeramente como predicadores del evangelio y decirles el Señor Jesucristo pagó por nuestros errores y la puerta está abierta para que vayas y te reconcilies con Dios como esos enviados a dar buenas nuevas esos evangelistas reconciliando al mundo con Dios a través de esa predicación del evangelio de Cristo sabes hermano ese es un pacificador y ese será llamado hijo de Dios también en otra dimensión en nuestra dimensión como personas puede ser que en tu casa exista un pleito si y nosotros podríamos actuar en la carne y ser exactamente lo contrario un pacificador y es alguien que divide es alguien que con sus con sus palabras trae trae maldición a las personas y pleito a las personas si la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser pacificadores pero una persona puede estar diciéndolo oye sabes lo que él dijo de ti ir con el otro y ponerlos en pleito a los hermanos eso es lo contrario a la pacificación pero el que es un pacificador hermano es el que llega a un lugar donde están dos personas que están separadas y puede hablar quizá primero con uno y decirle oye perdona oye no pongas no pongas atención en los errores ve también las cosas buenas va con el otro y le dice lo mismo y los reúne y aquella persona que puede reunificar a dos personas que estaban separadas dos hermanos que ya no se hablaban hermano eso es la bendición de Dios ese es ser las manos de Dios ese es ser la bendición de Dios cuando nosotros podemos pacificarlos cuando podemos donde hay guerra donde hay pleitos traer esa bendición de la reconciliación esa es una persona que es un instrumento en las manos de Dios para traer paz y sabe cuando usted es un evangelista y cuando usted le predica el evangelio a una persona que está separada de Dios por su pecado que está separada de Dios porque no le ha buscado y usted trae el evangelio de Cristo y aquella persona va a Señor Jesucristo y se reconcilia con Dios y empieza a ver la gloria y la bendición de Dios en su familia la unificación de su casa hermano usted también ha sido un pacificador de los que son llamados hijos de Dios en el nombre de Jesús levantémonos todos nosotros como esos varones y mujeres que somos pacificadores en nombre de Cristo que tomamos ese encargo de nuestro Señor de ser pacificadores en nombre de Cristo y por último hermanos vienen las dos últimas bienaventuranzas en el versículo 10 dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros hermano cuando el Señor Jesucristo nos da una advertencia de lo que hay que venir hay que poner mucha atención cuando el Señor Jesucristo nos da una advertencia de lo que ha de venir ponga usted mucha atención cuando estaba yo estudiando para ser pastor un pastor muy impresionante que tenía un fruto increíble un hombre de Dios impresionante que fue quien nos ungió quien nos bendijo sabes hermano en una ocasión estaba yo platicando con él y me dijo ven quiero hablar contigo y te quiero dar una instrucción ya estábamos a punto de terminar nuestra instrucción de pastores y este varón de Dios impresionante me dijo quiero decirte algo dice en tu vida como pastor vas a tener muchísimas personas que se van a acercar de ti te van a bendecir y te van a agradecer por el servicio y van a estar contigo y te van a dar un abrazo pero me dice nos decía el pastor ten cuidado porque pues también puede haber personas si en algún momento dado que te puedan decir que te puedan echar en cara sus fracasos como si tú fueras el culpable de que se hubiera echado a perder su vida entonces tú tienes que mantener tu corazón limpio y puro y sabes hermano hermana cuando él me lo dijo yo no lo podía entender yo decía bueno yo entiendo que a una persona pues quizá en el ámbito empresarial o en el ámbito político pues lo pudieran criticar pero yo no podía entender que a una persona en el ámbito espiritual una persona que voluntariamente sin recibir dinero sin recibir nada a cambio daba su tiempo le pudieran decir algo pero pasaron los años y verdaderamente como el pastor lo decía y yo le doy gracias a Dios porque quizá 99.9% de las veces que alguien se acerca o dan un comentario en internet etcétera son de pura bendición a la oración etcétera pero si ha sucedido si ha sucedido también de personas que pues hablan hablan mal inclusive hablan con mentiras como dijo el Señor Jesucristo aquí y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo y sabes esas palabras de ese pastor cuando eso sucedió me fortalecieron yo le decía bueno quiere decir que lo mismo sucede en todo el mundo y a los pastores que dan mucho fruto pues se les critica en muchos lugares a los líderes que dan mucho fruto a las personas que dan mucho fruto se les critica porque en la carne en el ser humano hermano hermana hay algo aquella persona que no conoce de Cristo de acuerdo más que nosotros juzgarle porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre la palabra de Dios dice que tenemos lucha contra principados potestades no quiere decir que esas personas que critiquen sean nuestros enemigos no lo es así nuestros enemigos es Satanás el que destruye el que quiere destruir las vidas sabes hermano lo que Dios está aquí enseñándonos es que en aquella persona que no ha conocido de Dios que no ha tenido un encuentro con Cristo sucede algo y es que hay envidias y cuando ve a alguien triunfar hermano no se puede alegrar sino que tiene que desacreditarlo cuando ve a alguien que le va bien tiene que desacreditarlo entonces por eso el Señor Jesucristo nos está diciendo tengan ustedes cuidado con las burlas con las persecuciones si tengan ustedes cuidado no se vayan a desanimar porque eso sucede porque eso sucede muchas veces usted empieza en Cristo Jesús y empieza a llegar una tremenda alegría a usted y algún familiar de usted que no conoce de Cristo el verlo a usted alegre el verlo a usted contento el verlo a usted transformado le causa problemas en su corazón y entonces empieza a criticarle y las críticas son duras son burlas fuertes eres un tonto te están lavando el cerebro te están engañando te están robando tu dinero como es posible que no lo veas y vienen y vienen dudas y vienen argumentos y vienen críticas tremendas tremendas hacia la vida de la persona el Señor Jesucristo nos está diciendo que nosotros somos bienaventurados cuando por causa del evangelio nos persigan cuando usted por causa de predicar el evangelio a una persona le molesten se burle de usted cuando usted por hacer la obra de Dios le molesten lo persigan hermano bienaventurado es porque lo mismo le sucedió al Señor Jesucristo y a los profetas hermano al Señor Jesucristo mintiendo le decían que él quería organizar un ejército para ir en contra del César romano y en contra del emperador y para que así lo mataran los romanos sabes mentían en contra del Señor Jesucristo la Biblia dice porque esos fariseos le tenían envidia porque el pueblo le seguía al Señor Jesucristo por multitudes y a ellos no los respetaban entonces ellos le tenían tremenda envidia al Señor Jesucristo sabes hermano muchas veces vienen esas burlas esas críticas y muchas veces vienen a agredirle con sus palabras pero sabe usted tiene que permanecer firme en la fe y tiene usted que recordar siempre las bendiciones que Dios ha hecho a su vida de esa manera uno se fortalece en el Señor el salmista decía bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios sabe hermano cualquier persona puede venir a poner en duda su fe en el Señor Jesucristo pero hay algo que nadie le puede cuestionar y esa es su propia experiencia en el Señor hay algo que nadie le puede cuestionar hermano hermana y es su testimonio de vida ese encuentro que usted tuvo con el Señor esa transformación de vida esa paz que Dios está poniendo en su corazón esa transformación en su matrimonio en su familia con sus hijos esas sanidades eso que usted ha visto esa gloria de Dios que ha palpado esa no se la puede robar nadie esa no se la puede refutar nadie usted está firme en esa palabra de Dios que usted ha visto porque nuestra fe no está basada en comentarios humanos de humana sabiduría nuestra fe está fundamentada en la demostración de poder del Espíritu Santo de Dios porque Dios salva vidas Dios bendice personas Dios une matrimonios Dios hace milagros hermosos y tremendos en el nombre de Jesús y cuando nosotros hemos estado en medio de esos tremendos milagros podemos nosotros estar firmes aunque vengan burlas aunque vengan persecuciones nosotros podemos estar firmes en el Señor porque sabemos en quien hemos creído sabemos a quien servimos sabemos quien nos ha llamado a su servicio porque sabemos en quien estamos firmes quien nos ha bendecido podemos ver nuestra familia la obra de Dios podemos ver en nuestra casa en nuestros hijos la bendición de Dios así que podemos fortalecernos en su poder y en el poder de su fuerza y sabe hermano siempre sucede aquellos que un día se están burlando de usted otro día ya están siendo tocados por el evangelio de Cristo y llamándole a usted mismo para que ore por ellos en los momentos que ellos tienen dificultad en los momentos en los que ellos están están tocando fondo aquellos que se burlaban de usted un momento dado van a reconocer al Señor Jesucristo y usted va a tener la oportunidad de predicarles de bendecirles en el nombre en el nombre de Jesús estas son entonces nueve bienaventuranzas que el Señor nos ha enseñado yo le quiero pedir a mi hermano del piano al mi hermano de la música de la alabanza que si me ayuda por favor y a usted le voy a pedir de favor si puede cerrar sus apuntes para que para que oremos al Señor y esta secuencia de eventos que suceden en una vida que se deja moldear por el Señor y hoy es día que le digamos Señor yo quiero yo quiero que eso sucede en mi vida yo quiero ser ese bienaventurado Señor tanto tanto en esta tierra como como en lo espiritual Señor yo te quiero ver yo quiero que sea mío el reino de los cielos Señor yo quiero estar en tu presencia y servirte con un corazón limpio si esa es su oración hermano hermana yo le invito a que usted se ponga en pie y oremos oremos al Señor juntos bendito Señor estamos reunidos en tu nombre y tú nos has dado Señor tremenda fortaleza Padre a través de las bienaventuranzas tú nos has dado tremenda fortaleza Dios nos fortaleces Padre porque sabemos que estamos en un camino de bendición estamos en un camino Señor de conocerte a ti más y de acercarnos cada vez más a tu corazón y el primer paso Señor para que ese camino empiece Señor nos lo has enseñado es tener Señor un corazón humilde es tener Padre esa pobreza espiritual reconocer que te necesitamos Dios y aquí estamos como tu pueblo Dios aquí estamos como tus hijos Padre hoy nosotros reconocemos lo que el Señor nos dijo bendito Dios alejados de ti nada podemos hacer pero pegados a ti podemos dar mucho fruto bendito Padre hoy Señor reconocemos la necesidad que tenemos de ti y sabemos Padre que tú nos has dado la bendición Señor de llorar en tu presencia y de poder ser Señor perdonados de nuestro pasado a través a través de ese arrepentimiento que has traído a nuestro corazón y ser sanados de las heridas del pasado tú has sido bendito tú has sido bueno Dios tú nos has enseñado Padre a obedecer tus palabras y tus mandamientos como esos varones y mujeres mansos Señor para que nos vaya bien en esta tierra Dios y bendito Padre en nuestro corazón surgió un hambre una sed de tu presencia Padre te necesitamos Dios te necesitamos y cada día Señor queremos parecernos más a ti tu palabra dice Señor que tu misericordia es nueva cada mañana nosotros Señor queremos aprender de ti porque tú nos diste ejemplo con nosotros mismos perdonándonos a nosotros nuestro pasado y nuestra maldad y hoy podemos nosotros bendito Dios ir y hacer lo mismo esa gracia que recibimos también nosotros perdonar Padre tú nos enseñaste Dios que de la manera que Cristo nos perdonó así también perdonemos a los que nos han ofendido y hoy de todo corazón queremos tener bendito Dios ese corazón limpio que ha alcanzado misericordia Dios a través del perdón que tú le has extendido y también del perdón que nosotros hemos dado a aquellos que nos ofendieron para tener ese corazón limpio Dios limpio de pecado y limpio Señor también de amargura que te puede ver Señor que te puede ver Señor porque los de limpio corazón verán a Dios y hoy en el nombre de Jesucristo declaramos Señor que tenemos esa dicha Señor de ver tu gloria de ver tu poder de ser Señor en el nombre de Jesucristo instrumentos en tus manos Señor para pacificación instrumentos Señor para que si dos personas están alejados Señor poderlos podernos poner a cuenta Señor y poderlos acercar Padre y sobre todo Dios esos pacificadores que tienen el encargo Señor de la palabra de la pacificación de la palabra de la reconciliación Padre queremos ser esos evangelistas que le dicen al mundo reconcíliate con Cristo bendito Padre porque aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él te damos gracias bendito Padre porque nos permites Señor ser tus manos nos permite Señor ser tus siervos ser instrumentos en tus manos y sabemos Padre que en muchas ocasiones Señor aquellas personas que no te tienen Señor sienten envidias muchas veces hay tanta maldad en el mundo Señor y se viene encima de nosotros las burlas Señor se viene encima de nosotros Señor mentiras persecuciones se dice toda clase de males en contra de nosotros mintiendo Dios pero hoy Padre nosotros encontramos fortaleza en ti bendito Padre encontramos fortaleza en ti bendito Dios te damos gracias Padre porque tú eres fiel te damos gracias Señor porque tú eres bueno te damos gracias Señor porque tú has Señor afianzado nuestra fe no Señor en humana sabiduría no Señor en simples enseñanzas tú has Señor afianzado nuestra fe con tu poder hemos visto tu gloria hemos tenido cada uno de nosotros un testimonio Señor de sanidad de reunificación de la familia Señor de cosas gloriosas que tú has hecho en nuestras vidas y hoy sabemos Señor que aún mayores vendrán Padre en el nombre de Jesús nosotros te damos gracias Dios y te adoramos y ahí en nuestras propias palabras hermano hermana dígale gracias Dios yo quiero ser ese bienaventurado yo quiero ser ese varón esa mujer que ve Señor a Dios por ese limpio corazón yo quiero ser Padre en el nombre de Jesús aquellas personas que son pacificadores y son llamados hijos de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús le voy a pedir al Pastor si me ayuda a pasar al frente y a terminar este tiempo de oración ahí en sus propias palabras dígale Señor yo te pido que pongas tu Santo Espíritu en mí para que yo pueda hacer tu obra Señor yo te pido que tú pongas tu Santo Espíritu en mí para que yo pueda perdonar Dios para que yo pueda tener ese corazón limpio bendito Padre en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias Padre infinitas gracias de Jesucristo